Vamos a ver, eh, no voy a hablar hoy del Kingdom Hearts, que esto va de un mozo, que por el pelo parece que metió los dedos en un enchufe y que tiene un tumor en cada pie, que estaba hasta los huevos de perder las llaves, así que se hizo así una tochaca en plan llave de catedral pero lo bestia, pa' no perderla. El juego consiste en llevar al niño de Mundo Disney en Mundo Disney repartiendo felicidad e ilusión con bien de hostias, al demás le acompañan un perro con retraso mental y un pato que necesita un lujo. Tú, Julio, no empieces que te conozco, tú limítate a hablar del juego, no de su opinión. ¡Ay, vale, joder, si es que ya no se puede decir nada! Vamos a ver, eh, hay unos muy malos, así como todos muy negros y muy feos y el niño les zurra base de llavero y topa rescatar a la pelirroja de su novia y al homosexual canoso de su amigo. Los malos se llaman Sin Corazón, pero según el juego se forman a partir de corazones, lo cual no tiene ningún puto sentido. ¡Tulio, qué te tengo dicho! ¡Eh, che, vale! Pues vamos a ver, el niño viaja de Mundo en Mundo en una nave que es una especie de flagrante violación del copyright del ego. La llave tochaca se llama llave espada y aparte de que como espada es una bazofia porque con ese filo lo único que corta es el rollo se supone que es única, pero después de mandar cada mundo así se saca una nueva por los cojones, porque yo lo valgo. También te enseñan magias de esas raras, pero pa' mierda, porque la única que al final usas es la de curar mientras sigues zurrando con la llave amorfa, dichos más amorfos todavía. Entre la gente que se encuentran está el exhibicionista selvático melenudo, la transexual violenta, el hombre lobo maricón, el anoréxico y el niño que cuando descubra las pajas se prenderá fuego a base de... ¡Joder, Tulio! ¡Joder, si es que de madera ya sabes, con el frotifroti pues al final se prende fuego! ¡Joder, si no digo por eso! Precisamente, ya está, da igual, déjalo, ya hemos acabado, venga. ¡Venga, no me jodas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, pero déjame seguir! ¡Es que eres incapaz de hacer uno de estos normal! ¿Cómo que normal? Yo estoy haciendo lo que tú me estás diciendo. Di lo que opines del juego, pues yo lo que opino que es un auténtico... ¡Cállate! No digas nada. Simplemente despide el vídeo y ya veremos a ver si te traigo en otra ocasión. Bueno, ¿puedo darles un consejo pa'l amor? Si no es como el último, sí. A ver qué dices. Bueno, recordad, chicos, que si hay césped hay partido... Oh, bueno, tampoco está mal. Y que si pesa más que un pollo, me la pollo...